El sello votó sirve para que la persona responsable de mesa marque la palabra votó en la lista nominal de electores cada vez que una persona ciudadana emite su opinión. Brinda certeza y respeto al principio democrático una persona ciudadana un voto. Este material se utilizó en el proceso electoral local de 2011-2012 y a partir de la reforma electoral de 2014 en la que se estableció que el INE aportaría para las casillas únicas los sellos votó son utilizados exclusivamente para los ejercicios de participación ciudadana.